I'm sitting in my bedroom Gritando pa' besar tu boca Wanna be closer to ya Una mujer que está loca Tú y yo en la cama Ooh la la, it feels so good Tú y yo sin pijamas Do me like you come from the hood A mí me gusta bailar Sin dinero, dinero Estoy para ti, bandolero te quiero Me gusta bailar Sin dinero, dinero Pensando a ti Yo me muero, me muero A mí me gusta bailar Prefiero tenerte antes que el millón Prefiero tu boca, prefiero tu voz Tú sin pantalón, yo quiero tu flow Esta noche solo olvidando lo todo Por si me quedo loca Mija, estoy grandiosa Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo estoy aquí Tú y yo en la cama Ooh la la, it feels so good Tú y yo sin pijamas Do me like you come from the hood A mí me gusta bailar Sin dinero, dinero Estoy para ti, bandolero te quiero Me gusta bailar Sin dinero, dinero Pensando a ti Yo me muero, me muero A mí me gusta bailar Tú y yo en la fiesta Hasta que amanezca Qué rico me besas Quítame el pijama Déjame todita fresca Y dámelo Que quiero amor Hasta que me digas que no A mí me gusta bailar Sin dinero, dinero Estoy para ti, bandolero te quiero Me gusta bailar Sin dinero, dinero Pensando a ti Yo me muero, me muero